¿Cómo estás mi queridísimo cabeza de nepe? Lo dije diferente, pero me gustó, ¿eh? ¿Cómo estás mi queridísimo cabeza de nepe? En vez de hablarles en plural, mejor te voy a hablar individualmente. ¿Cómo estás mi queridísimo o queridísima cabeza de nepe? Bienvenida, bienvenido a WebFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hay un terrible terremoto en Taiwán que me han pedido que hable de ello y pues bueno, fue ayer y es por eso que apenas lo estamos mencionando porque pasó durante el día y es que hubo uno de los peores terremotos que han pasado en Taiwán en la historia. Después de eso, hubo, bueno, fue como de 7.6, lo cual es muchísimo. De verdad, bueno, esto no sé si lo sabías, pero la escala de Ripten o Ripten o como se diga, no es lineal. Si tú tienes un terremoto de 7.1 y uno de 7.2, el 7.1 y 7.2 no es solamente 10% más fuerte, es exponencial. De hecho, el de 7.1 y el de 7.2 probablemente sea el doble de fuerza el de 7.2. Y ahora el 7.3 es el doble otra vez, es exponencial. A eso me refiero con que es exponencial. O sea, si tú tienes un terremoto de 7 y otro de 7.3, no es solamente .3 más fuerte. No, no funciona así. Entonces, mientras más alto el número, por eso cada vez es más desastroso todo. Pues bueno, hay imágenes impresionantes, hay edificios así a la mitad, hay, bueno, afortunadamente no hay tantas personas que perdieron la vida. Ahorita confirmadas hay solamente nueve personas que perdieron la vida, lo cual, a ver, son nueve personas, son nueve familias, son, o sea, es muy trágico. Pero no fueron miles, ya sabes que pudieron haber sido. Hay 800 personas heridas, de las cuales de esas 800 personas, me imagino que algunos se van a terminar sumando a la lista de los nueve que fallecieron. Y se cree que hay más de 170 personas atrapadas entre túneles, entre edificios y personas que todavía no saben si están vivas o no. Pero obviamente es una tragedia. Las imágenes están impresionantes y es que simplemente ponte a pensar que las personas que viven en esa ciudad, como que a veces pensamos que ah, como en esas ciudades hay terremotos, pues ya están acostumbrados. Pero no es cierto, ve lo que pasó aquí en México. Hubo un terremoto donde la gente, a pesar de que ya sepamos que hay terremotos aquí, lo que sea, aún así te puede tocar a ti y es totalmente aleatorio. Es literalmente Dios seleccionando con el dedo qué edificios se van a caer, quiénes van a morir. Y literal, o sea, a punto de pensar en todas las personas que son afectadas, desde personas que perdieron su tienda. Fíjate cuántas personas no están invirtiendo dinero en un local y todo. Y de repente, pum, se desaparece de un segundo para otro. Imagínate que ahorita el lugar en donde tú estás trabajando, o en el que trabajan tus papás, o en el que trabaja tu mejor amigo, no sé, alguien que sepas que trabaja o que renta una casa o lo que sea, de repente de un segundo para otro, bye. Y no creas que tienen millones para, bueno, ahorita lo volvemos a construir, no. Son edificios enteros, gente que igual le ha roto a su vida, o que heredó, o lo que quieras, pero que es todo su patrimonio. Y de repente de un segundo para otro, porque la tierra se mueve, lo pierden todo de un segundo para otro. Está muy loco, la verdad. Luego, Oscar Alejandro, el youtuber que les había platicado venezolano, que fue detenido, ya fue liberado. Esto porque se le acusó de actividad terrorí, ya sabes, la palabra que termina con ista. Estaba haciendo un blog en Venezuela cuando de repente dijo, ah, miren, este edificio es muy importante. Si ahorita le cayera algo, todo el país se vendría abajo. Entonces lo catalogaron como actividad, como incitando a las personas a que atacaran ese edificio. Obviamente un malentendido porque no lo hizo con esa intención, pero pues al final el mensaje está ahí. Entonces, pues bueno, se hizo ahí un dilema. El caso es que acaba de hacer un video en el que dijo que estuvo detenido durante 36 horas. Al final dijo que lo trataron bien y todo, pero él reside en Miami, él vive ahí. Y la verdad es que no sé si ahorita como está todavía en Venezuela, esté hablando como bonito para que lo dejen ir ya bien, porque sí se ve que está como cuidando sus palabras para decirlo. Aquí las dos teorías más predominantes son la primera. Ten en cuenta que todavía no lo dan en libertad. Ya lo liberaron, pero sigue con libertad condicional. O sea, no puede salir del país hasta que digan bien qué va a pasar con él. O sea, que todavía está ahí dependiendo de que Venezuela de repente no se le vote y diga, ¿sabes qué? Pues sí vas a estar 10 años en la cárcel. Entonces me imagino que ahorita una de dos. O está cuidando sus palabras para que vean que sí es bueno y ayudar a su caso para que no le den una sentencia fuerte. O dos, tal vez lo amenazaron, lo trataron mal, le pegaron, etc. Y dijeron, si dices una palabra, te vamos a meter a la cárcel. Entonces se ve que está cuidando sus palabras. Ahora vienen tres posibles escenarios. Llega a Miami y resulta que efectivamente lo trataron mal, pero lo tienen amenazado y aún así no va a decir nada. Escenario número dos, va a llegar a Miami, va a decir toda la verdad y va a decir todo lo que le pasó. O escenario número tres, tal vez neta sí lo trataron bien y ya. O sea, yo sé que Venezuela tiene mala fama y es medio autoritario. Bueno, medio autoritario, bastante autoritario y todo. Pero quién sabe, igual y de verdad sí tuvieron un buen trato con él, vieron que era un malentendido y ahí acabó. ¿Quién sabe? Pero son ese tipo de noticias donde nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Luego, hablando de Yerimua. Yerimua está metido en una polémica que se me hace absurda. Hizo un video musical en donde dijo, bueno, en donde se vistió como china y se llama Ojitos Chiquitos la canción o Ojititos Chiquitos, una cosa así. A lo cual salió una usuaria de TikTok que se llama Estela Jao a ofenderse, a decir que estaba ofendida porque esto era algo racista. A lo cual yo estoy muy a favor de un como movimiento que se está haciendo últimamente que dice que el hecho de que tú digas que es ofensivo, estás contribuyendo más al racismo tú al decir eso que en sí la otra persona. Mira, tú pon de ejemplo a los niños, ¿no? Un niño, de repente, ¿qué hace, no? Llega y dice, ah, me voy a disfrazar de niña, ¿no? Y de repente cuando tú le dices, oye, eso está mal, en ese momento estás plantando la idea de que está mal. Si tú dejaras al niño que jugara como tal y como si nada, pues de repente el niño igual se viste de mujer o de repente igual se viste de chino y no lo está haciendo con ninguna mala intención. El momento en el que tú empiezas a meter, ah, eso es racista, porque estás haciendo apropiación y cultural. De hecho, hay muchos, bueno, hay un youtuber que a mí me gusta mucho que va a Estados Unidos disfrazado de otras cosas. Por ejemplo, va disfrazado mexicano, ¿no? Y primero va con los mexicanos y les pregunta, oye, ¿se te hace ofensivo mi traje? A lo cual las personas dicen, pues no, de hecho está padre. Mexicanos le dicen, no, está padre, ¿no? Tiene como bigote y sombrero y todo. Y de repente va con otras personas, así blancos, normales, estadounidenses, y dicen, ah, eso es racista, estás insultando a los mexicanos cuando ni siquiera a los mexicanos les afecta, ya sabes. Entonces tener esta mentalidad como la de Stella Howe, que es ver de qué me tengo que ofender hoy o ver cómo esto que estoy viendo me está afectando a mí o me está atacando a mí, se me hace una de las peores mentalidades con las que puedes ir en el mundo. Porque todo el día puedes encontrar cosas por las cuales sentirte ofendido y creo que... Y tener esta mentalidad de que todas las demás personas son tus enemigos o te están agrediendo cuando es tu interpretación, se me hace una de las peores mentalidades que puedes tener en la vida. Y a Yemua obviamente le dio el avión y dijo como, ah, muchas gracias por tu comentario, sí, lo voy a tener en cuenta para mi próximo video. Pero pues, o sea, yo no veo por qué si una persona se viste de otra cultura lo vas a tomar como que es algo racista. Por ejemplo, ella lo que está diciendo es que es racista porque está diciendo que ojitos chiquititos, ¿no? A lo cual, pues es un hecho, no es algo racista o es algo ofensivo. Los asiáticos tienen los ojos rasgados y los tienen más chicos. Así como los españoles y los europeos se quedan calvos más probable que los mexicanos y así como los mexicanos son más prietos y así como los alemanes son más altos y así como, pues literalmente son características físicas que, pues sí, están por áreas, pero eso no significa que sea exclusivo o que estés diciendo que sea malo o nada de ello. De hecho, al contrario, si yo viera que Yerimua o un artista está usando algo que es de mi cultura, pues tienes dos opciones, sentirte ofendido y hacerte la víctima y tener esa mentalidad que es de perdedor o decir, ah, mira, qué padre, decidió entre todas las culturas del mundo, decidió la mía porque fue la que más le gustó. Ahora, hay un aspecto que dice que está faltando el respeto porque está teniendo como ropa, como incitación sexual con, bueno, relacionado con lo chino. A lo cual puede ser, o sea, ahí puede que tengas un punto, ¿no? O sea, también no se trata de que porque no estoy de acuerdo con su parte de que es racista decirlo de los ojos chiquitos, no por eso voy a decir que todo lo que está diciendo está mal. Puede que sí sea cierto que si estás agarrando cosas tradicionales de un país y lo estás haciendo como medio encuerándote así, pues puede que sí se tome como una falta de respeto porque al final es algo tradicional y es algo muy como puro, ¿no? Entonces, al volverlo algo sexual, pues puede que se vuelva algo menos puro, ¿no? Aún así, mantengo mi argumento de que es tu forma de encontrar cosas en las cuales sentirte ofendido o sentirte atacado porque, pues, al contrario, podrías ver como, oye, a ver, es un video musical. Obviamente, los videos musicales siempre tienden a ser, pues, atractivos, ¿no? Los hombres y las mujeres que salen ahí son guapísimos. Los hombres los ponen todos barbones, guapos, con lentes, mamados y así con la camisa abierta, así como las mujeres están en bikini. O sea, siempre tratan de ser lo más atractivos posible pues porque es lo que vende. Para eso son los videos musicales la mayoría de las veces. Entonces, pues sí, puede ser que lo pudieran haber hecho como un poco más respetuoso, pero, pues, aún así, yo lo veo como un halago el que un artista decida disfrazarse de una cultura, de algo más, pues, habiendo tantas, no habiendo tantas opciones. Significa para mí que le gustó. Me pregunto si realmente, o sea, nada más lo están haciendo como por hacerse las víctimas o realmente en su cabeza creen que Yerimua odia a los chinos y en serio planeó todo esto. O sea, dijo, odio a los chinos, es que voy a hacer una canción y te voy a decir ojitos chiquitos para ofender a los chinos y odiarlos. O sea, yo no sé si realmente piensan eso o nada más escupen cosas en las que se sienten ofendidos sin realmente pensar el trasfondo porque no veo cómo te podrías sentir ofendido por eso. O sea, de verdad ofendido. O sea, que tú estés en tu casa tranquilo sin molestar a nadie, que Yerimua ni tiene idea de ti ni va a saber de ti en tu vida y que tú estés ahí resentido con ella y no controlando tus emociones porque hizo un video musical disfrazada de la cultura china. Eso sí me parece impresionante de verdad. Y te digo, al tú decir que eso es racista solamente le estás metiendo la idea a las demás personas de que eso es algo ofensivo y de que está mal. Tú estás contribuyendo más al racismo y a la distinción de razas y a la desigualdad y al tratarnos mal entre nosotros. Tú al decir, y esto lo digo muy en serio, tú al decir que eso es racista estás contribuyendo más al racismo y al que se vea mal algo que podría ser totalmente inocente que lo que estás ayudando. Es como cuando tú dices ah, mira, esa persona es negra y dicen, ajá, qué ofensivo. ¿Qué ofensivo qué? O sea, tú eres el que lo está convirtiendo en algo malo. A ver, es negro, eso es un color. O sea, esta persona es blanca, esta persona es negra. No debería tener ningún problema con distinción de colores. En el momento en el que tú dices, ah, lo estás haciendo mal, está mal eso, lo que tú estás haciendo es crear un escenario en donde eso es algo malo y es algo negativo. Tú estás aportando más al racismo. Lo que deberíamos de hacer es tratar a todas las personas como individuales sin que el color de su piel o sin que sus creencias o que sus orientaciones sexuales o su género los definan. O sea, lo más interesante que tienes en la vida es tu raza o tu color de piel o tu género. O sea, tan aburrida y tan poco personalidad tienes en la vida que lo más interesante y lo que más te define es tu color de piel o algo con lo que naciste ya. O sea, de verdad, así limitas al ser humano que es tan complejo a seccionarlo así que sea lo más importante. O sea, tan poca personalidad y tan poco carácter tienes que eso es lo que ves más importante y que define una persona y aparte lo vuelves algo negativo. Se me hace estúpido. Desde chico nunca he entendido eso. Que alguien haga una distinción y digan, ah, estuvo mal. Estuvo mal porque tú lo estás diciendo que estuvo mal. Podrías decir, estuvo bien. Imagínate, te aseguro que si ahorita en todas las escuelas dijeran, ah, distinguir por razas y todo está bien las futuras generaciones lo verían como algo positivo. Literalmente, las personas que dicen que está mal son las que están inculcando la idea y están inculcando odio en la sociedad a ver que esté mal eso porque no tiene sentido. ¿Por qué estaría mal distinguir a una persona por su color de piel? De verdad. Haz el experimento con un niño, de verdad. O sea, pon a un niño de 5 o 7 años y dile, ah, mira esa persona negra y cuando lo diga dile, ah, muy bien distinguiste su color y vas a ver cómo se pone feliz. Y luego dile, ah. Y luego otro niño dile, ah, no, hiciste eso, estuvo mal y vas a ver cómo los dos crecen con una idea de que distinguir está bien y el otro es distinguir está mal. No es una ley universal. O sea, no es como, a ver, pegarle a alguien, ¿no? Pegarle a alguien es causarle dolor y hacerle daño a otra persona. Está mal. En todos los niveles. Hay niños, hay adultos, hay todas las personas saben que es una ley universal. En cualquier nivel, en cualquier tipo de educación, sin importar la religión que tengas, pegarle a alguien o hacerle algo mal a alguien está mal o robarle algo a alguien. Es algo universal. Es algo que lo veas como lo veas está mal. Estás quitando algo a otra persona. En cambio, esto de las razas y de los géneros y todo es inculcado, es adoctrinar a las personas a que está mal cuando bien podría ser algo positivo. En vez de que dijeras eso, si dijeras, oye, qué padre, Yerimuá, yo soy de China, qué padre que elegiste mi cultura para hacer tu video, te aseguro que infundirías más amor odiado según tu racismo que lo que estás haciendo al decir eso está mal, eso es racismo, hay que catalogarlo como algo malo. Y pues nada, Yerimuá, no sé si vayas a ver esto, pero yo creo que está bien, yo creo que no deberías de pedir disculpas y sigue haciendo lo que quieras con tus videos. Si quieres en el siguiente ponte un gorrito a mexicano, yo soy mexicano y te digo que está perfecto que te pongas así un bigote, un sombrero, un poncho y digas, ah, cactus, taco, taco, tequila. Y te acuerdo que no me voy a ofender y los que se ofendan son perdedores. Luego, pleito en Twitch, o sea, no en Twitch, sino estaba transmitiendo en Twitch cuando andaba buscando pleito en la vida real, cuando le avientó una botella a una persona que se veía medio flaquita, pero resulta que el flaquito sabía pelear mejor y le terminó ganando al mamado. A ver, no es una película, entonces obviamente la pelea no fue coreografiada y no fue la pelea más bonita de ver y no creas que llegó y pa, 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 pa y lo dejó en el suelo. No, estuvo un poquito, o sea, como que se agarraron y eso es típico que están en el suelo como que abrazados y como que nadie sabe qué hacer, pero pues al final yo diría que ganó el flaquito. Ahora, flaquito se ve fuerte, se ve que va al gym, o sea, no se ve flaquito, flaquito. Aún así el otro se ve mamado, o sea, era como para que lo hubiera ganado el otro. El caso es que llega y le avienta la botella, se para, el primero que suelta el golpe es el streamer y el otro pues dice hasta aquí, le empieza a pegar y lo derrumba dos veces. Así que lo dejó ahí como un loser, hasta el mismo chat y todos empezaron a burlar de él porque pues al final quedó como un perdedor por estar buscando pleito como porque al final se lo terminaron madrando. El otro quedó pues bien, al final nadie tampoco se rompió un brazo ni nada, pero pues para que veas que nunca sabes a quién le estás echando pleito y nunca sabes lo tonto que puedes quedar al final. Entonces traten de no buscar pelea con nadie y estar en paz con las personas a su alrededor. Luego, en el futuro resulta que todos los japoneses van a tener el nombre Sato. Esto no es algo que va a pasar pronto, resulta que en el año 2531 a como va, el nombre Sato va a ser el predominal. Resulta que en Japón tienen una ley en la que cuando una persona se casa con otra se elimina el otro apellido. Un poco similar a lo que pasa en Estados Unidos que el apellido del hombre es el que se queda en la familia y ahora toda la familia se apellida así. Por ejemplo, si yo me llamo Santiago López, si yo me caso con alguien de Estados Unidos, ahora ella se va a llamar López. Literalmente le voy a dar mi apellido. Si ella se llamaba Jennifer Watson, ahora se va a llamar Jennifer López. Mira, qué cagado Jennifer López. Te juro que no le hice a propósito, ¿eh? Jennifer López. Mira, tal vez se casó con un López. Bueno, o su papá, su mamá más bien. El caso es que, pues bueno, los apellidos así se van eliminando y es por eso que el apellido Sato ha ido creciendo. Ahora, no sé bien cómo funciona porque según yo, a pesar de que sea la mayoría, aún así pues los otros pueden ir creciendo, ¿no? O sea, depende, por ejemplo, si hay un apellido que se llame San, ¿no? No Sato, San. Pues si los San se vuelven buenos y se empiezan a casar con todo mundo y así, pues le pueden ir ganando al Sato. O sea, yo no entiendo por qué, pero bueno, al parecer ya se hicieron los estudios e hicieron una predicción y al parecer sí. Cada año va subiendo el nivel de Satos en Japón y al parecer para el año 2531 ya no va a existir otro apellido más que el Sato. A lo cual, pues obviamente es un problema tanto para términos legales como para individualismo y un montón de cosas. Lo cual, la verdad, yo no me preocuparía por algo que va a pasar en más de 100 años porque probablemente en menos de 50 ya nos autodestruimos, ya hicimos una guerra nuclear y todos morimos o la inteligencia artificial ya nos dominó y somos esclavos o alguna cosa así. Entonces, la verdad, yo creo que tenemos problemas más fuertes que preocuparnos para el año 2500 que el apellido sea Sato. Pero bueno, en el dado caso, en el caso hipotético en el que esto realmente sí llega a pasar, imagínate lo loco que sería que en todo un país todos apellen Sato. Imagínate que te llamas Kurima Sato y ahora de repente todos los Kurima se llaman igual, Kurima Sato, Kurima Sato, Kurima Sato. Imagínate el desmadre que sería legalmente en bodas, en demandas, en todo. Imagínate, ah, vamos a tener que arrestar a la persona Kurima Sato y hay un millón y es como, ¿qué? O sea, ¿ahora qué? Por lo menos al tener dos apellidos en Latinoamérica creo que sí filtramos bastante. Por ejemplo, yo me llamo Santiago López Pendaz. O sea, por ejemplo, Santiago López hay muchísimos, pero Santiago López Pendaz ya es muy poco común. O sea, ya por lo menos es un apellido, es una combinación rara, ¿no? Entonces, de hecho, creo que no hay otro. O sea, de verdad creo que soy el único Santiago López Pendaz en el mundo. Entonces, pues creo que por lo menos ahí hay un poquito de individualismo, ¿no? Pero, pues no sé, ya veremos qué pasa con eso. Simplemente es una noticia bastante curiosa, ¿no? Otra cosa curiosa es cómo se están viendo los árboles en la película live action de Minecraft. Minecraft, para quien no lo sepa, es el juego de verdad, es yo creo que de los juegos más bonitos que ha existido en la historia. De verdad, lo digo muy en serio. Yo soy muy fan de League of Legends, de Warzone, de muchos juegos, pero de verdad yo creo que Minecraft, de verdad, es de las cosas más nobles y más bonitas que ha creado el ser humano. Es un juego hecho de cubitos en donde tú vas y puedes ser lo que quieras. Puedes construir una casa, puedes cavar, puedes simplemente estar farmeando, puedes hacer lo que tú quieras y además tiene muchas cosas similares a cómo funciona la programación. Yo conozco muy buenos programadores y muy buenos desarrolladores que salieron de Minecraft o que empezaron a tener sus gustos sobre la programación o de hacer proyectos gracias a Minecraft. Porque Minecraft, a pesar de que es un juego muy simple que puede ser tan simple como simplemente estar ahí picando y haciendo tu palito de madera y así, también puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer montañas rusas que si haces un switch entonces acelera y entonces para hacer una puerta secreta tienes que hacer otra cosa y entonces haces una aleación. Puede ser de todo, literalmente es como un juego súper abierto en donde las posibilidades son infinitas y literal tu imaginación es el límite. A mí se me hace un juego muy bonito y pues nada, y veo como niños lo juegan y como que tiene lo más fuerte que haces es que matas tal vez un cerdo pero ni siquiera disparas, no matas, o sea, es un juego muy bonito, de verdad, lo digo en serio. Obviamente todos hemos tenido nuestra época de Minecraft, yo personalmente también jugué mucho Minecraft hace mucho tiempo cuando estaba para el Xbox 360, imagínate, y pues nada, es un juego que me trae muy buenos recuerdos. Es por eso que la industria de las películas ya se había tardado en buscar otro sueño que destruir, agarrar una propiedad intelectual que la gente ama como Minecraft para hacer una mierda de película que a nadie le guste, que esté malísima y que solamente nos decepciona a todos. Ya se habían tardado y es por eso que ahorita están saliendo filtraciones de imágenes de las afueras de los sets en donde están grabando una película live action de Minecraft en donde se ve un árbol horrible, se ve todo chafa. A ver, esto podría no ser de la película real, podría ser que sí. A ver, al final de cuentas está abandonado, o sea, está chafa en el suelo, por algo está ahí, ¿no? O sea, malo que así se vieran dentro del set. La gente que está diciendo no manches, va a estar malísima la película porque ahí está el árbol, pues a ver, es un árbol desechado prácticamente en la basura. Yo me imagino que si desecharon eso es porque lo que está dentro está mejor. Tal vez la película va a estar buena, la verdad, quién sabe, una película live action de Minecraft, no me lo imagino, pero ojalá esté buena, de verdad, ojalá en mi corazón les pido que la película esté buena y pues ya lo sabremos el próximo año. Así que nada, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado este video, lávense la carita con nadie con jabón, lávate la carita con nadie con jabón como lo hace Pimpón y adiós, bye. Chau.